Si hace apenas 15 días el gobierno de Estados Unidos quedó nuevamente aislado internacionalmente en la Asamblea General de las Naciones Unidas, recibiendo una nueva y contundente derrota moral, hoy en este Parlamento Europeo, lugar donde en repetidas ocasiones se han aprobado resoluciones anticubanas, acusándonos de violar los derechos humanos e irrespetar la democracia, entre otras grandes falacias, ha servido también para dar un nuevo golpe al actual gobierno norteamericano, que como sus predecesores no cesa en el empeño de doblegarnos para borrar de un plumazo el ejemplo que representa mi valiente y rebelde patria para muchos pueblos del mundo. Sin dudas se ha logrado un ejercicio político y jurídico de envergadura. ha quedado demostrado en la conducta estadounidense hacia Cuba, que la conducta estadounidense hacia Cuba es absolutamente unilateral e injustificada. Victoria de las leyes y tratados internacionales el que ha ocurrido aquí, y que para nada es cuestión bilateral el tema de los Estados Unidos con Cuba, sino que afecta a muchos, afecta a terceros, incluidos las empresas y ciudadanos europeos.